Muy buenas a todos amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cibergoon, y si estás viendo este vídeo es porque a partir de la versión 1.18 de Java habrás notado que el juego va a muy pocos FPS y posiblemente siga así en las próximas versiones. El juego con la llegada de la 1.18 va a menos de la mitad de FPS que en versiones anteriores, y puede que haya ordenadores que directamente ya no la puedan ejecutar. Eso es debido a que han ampliado la altura del mapa y ahora debajo de nuestros pies hay muchísimas más cuevas, biomas verticales, mobs, y por arriba tendremos montañas altísimas. Y todo esto hace que el juego vaya más lento, ya que no lo han optimizado bien los desarrolladores. Y es por ello que te traigo la solución. Quédate a ver el vídeo entero para poder sacarle el máximo rendimiento y poder disfrutar del juego como Dios manda. Empezaremos por las opciones gráficas y luego por los mods que podemos usar. En esta versión del juego han añadido algunas opciones gráficas muy interesantes como la distancia de simulación que os explicaré a continuación, y es una de las claves para ganar rendimiento. Ahora os enseñaré qué opciones gráficas hay que tocar para que te vaya mejor el juego. Dentro del menú del juego, en opciones, gráficos, encontraremos todas las opciones gráficas que podremos tocar para aumentar el rendimiento. Y es que lo que tendremos que hacer es básicamente bajarle la calidad visual del juego para aumentar el rendimiento. Y es así con todos los juegos. Antes de nada, deciros que si pasas el cursor por encima de ciertos paneles, pues te va a salir una descripción que te indica lo que van a hacer. Así ya tienes una pequeña pista. Vamos a empezar con las opciones gráficas. Empezamos por arriba a la izquierda. Y aquí nos encontramos con gráficos. Aquí ya te indica un poco lo que va a hacer. Aquí lo tendremos que mover a rápidos, ya que es una de las opciones gráficas que más consumen. Y si lo ponemos en rápidos, lo podremos notar muy rápidamente, ya que las hojas dejan de tener transparencia, tienen la textura plana y ya no puedes ver a través de ellos, como es lógico. Así que vamos a ver la siguiente opción gráfica, que es cómo se generan los chunks. Hay tres opciones. Por acción, siempre y en paralelo. En paralelo, en principio, consume menos recursos y es así como deberías ponerlo. Aunque esta opción deberías probarla y la que mejor te funcione, pues dejarla de ese modo. Eso es cuestión de probar. Esta opción es así. La iluminación. La iluminación. Esta es una de las últimas opciones que deberías tocar, ya que cambia muchísimo el aspecto visual que tiene el juego. Y es que, estando al máximo, pues todo está normal. Pero si lo ponemos en no, pues no tiene ningún tipo de sombra. Y se ve muy, muy feo el juego. Es un poco raro, pero bueno, es una de las últimas opciones que deberíamos tocar. Vamos a ver la siguiente opción gráfica. Vsync. Esta opción hace que el ordenador cape o ponga un límite de fotogramas por segundo a los mismos que tu monitor puede reproducir. Es decir, si tienes un monitor de 60 Hz, tu juego solo podrá ir a 60 FPS. Y ya verás que el juego no te irá a más. Entonces yo esta opción siempre la desmarco porque me gusta que el juego vaya a más FPS que mi monitor. El tamaño de la interfaz. Esto es a gusto. Eso básicamente lo que va a hacer es que tengas más grande la interfaz o más pequeña. Y ya está. No tiene más. Esto es a gusto. No hay alguna opción que digas, no, es que así ganas FPS. No. Esto, el brillo. Pues el brillo no tiene ningún impacto en rendimiento. Así que yo siempre lo tengo brillante para ver mejor. Pantalla completa. Pues puede ser que el juego en pantalla completa o minimizado vaya mejor o peor. Así que esto también lo tendréis que probar. Y llegamos al nivel de MIP Map. Y es un poco complejo de explicar, pero imaginad que estáis en un superplano y solo hay un tipo de bloque en nuestros pies. A lo lejos empezaremos a ver distorsiones creadas por las texturas al estar muy juntas unas de otras. Así que vamos a liberar el ordenador de trabajo dejando de suavizar esto para que no aparezca. Así que nos dará igual que aparezca si el juego nos va mejor. Así que llegamos a efectos de distorsión. Pues como indica aquí, si tienes alguna poción o alguna cosa, efectos visuales, pues esto podremos bajarlo para quitarle carga de trabajo al ordenador. Llegamos a efectos del FOB. Pues sería un poquito lo mismo. Y ahora llegamos a las dos opciones gráficas más importantes, diría yo, relacionadas con el rendimiento. Y estas son el renderizado y la distancia de simulación. El renderizado ya lo conocíamos antes. Es la distancia de visionado. Pues cuantos menos chunks, menos distancia de visión. Pero a su vez, mayor rendimiento. Y cuantos más chunks, menos rendimiento. Pero podrás ver mucho más lejos. Eso también depende de tu ordenador porque igual no puede ver todos los chunks. Aunque pongas aquí a tope. Nadie juega con 32 porque necesitarías un PC de la NASA prácticamente porque este juego está un poco optimizado de aquella manera. Pero bueno, eso lo deberíamos ir bajando y probando hasta que veamos que el juego es fluido. Pero es que aquí tenemos la distancia de simulación. Lo que hace es que las entidades, bloques y fluidos fuera de la distancia de simulación dejarán de calcularse, de manera que visualmente estarán ahí. Pero, por ejemplo, si una vaca ha salido de la distancia de simulación, esta se quedará quieta para que no genere lag. El agua o la lava y la redstone en principio no se actualizarían, dejando de crear lag o carga que pueda mermar el rendimiento. Me explico. Yo puedo poner aquí 20 chunks de visionado. Estoy loco, tengo un PC súper bueno. Pero pongo la distancia de simulación en 5 chunks. Lo que va a suceder ahora es que cuando me vaya alejando de esta aldea, veis que los aldeanos y los golems se están moviendo, pues cuando estos salgan de mi distancia de simulación que eran 5 chunks, estos dejarán de moverse. Y esto va a suceder ahora. ¿Veis? Ya no se mueven. Están todos quietos. Estos de aquí se mueven porque están dentro de mi distancia de simulación, pero estos de ahí no. Y es aquí donde reside el truco, ya que ahora tengo una distancia de visionado muy alta y puedo ver mucho más lejos, pero no pierdo tanto rendimiento. Y es aquí donde podéis jugar a tener más rendimiento o más distancia de visionado, pero con menos distancia de simulación. A continuación encontraremos el máximo de FPS. Y es que yo lo tengo normalmente en 150 FPS porque mi monitor es de 144 Hz. Cada Hz es un FPS, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces no quiero que sobrepase porque tampoco quiero que me sobresature el procesador, que esto puede ocurrir. A continuación encontraremos el balanceo, que es el movimiento que hace la cámara o el brazo del jugador al andar. Si tienes un ordenador con muy pocos recursos, pues podrías quitarlo para ahorrarte más cosas. Entonces, a continuación, indicador de ataque. Esto no quita el rendimiento, simplemente es donde te indica la barra indicadora del cooldown, de las espadas o de las hachas o de algunas herramientas. Siguiendo tendremos las nubes, que, bueno, tenerlas en 3D, como las tenía hasta ahora, quitarlas directamente o ponerlas en rápidas, que esto convertiría las nubes en 2D, como si fuera un papel. Las partículas no las podemos eliminar, en este caso las tenemos todas reducidas o mínimas. Pues mínimas, en este caso, si tu ordenador es un poco malo. Sombra de las entidades es simplemente el círculo, porque sí, es un círculo, debajo de las entidades, ya sean aldeanos, caballos, bueno, cualquier tipo de mob, pues debajo hay una sombra. Puedes quitarla. Y aquí tendremos la distancia de entidades, que podremos disminuirla hasta el 50% o subirla hasta el 500%. Y si lo dejamos al mínimo, para que entendáis lo que es, aquí tengo una pared llena de cuadros, y ahora me voy a ir alejando, y vais a ver que van a empezar a desaparecer, ya que he reducido la distancia de visionado de entidades. Al igual que les va a ocurrir a estos animales, cuando me vaya alejando, pues van a dejar de renderizarse al completo. Y abajo de todo encontraremos el indicador de autoguardado, que esto no tiene nada que ver con el rendimiento, así que dejadlo en sí y ya está. Arriba de todo encontraréis dos opciones más, que ahora os voy a contar, que es la resolución. Aquí podríais rascar algo de rendimiento, si bajarais la resolución, un poco menos de lo que tenéis en la pantalla. Y esto podría hacer que tuvierais algo más de FPS, no muchos, pero bueno, por probarlo, pues es otra opción que os doy para que probéis, ¿vale? Y luego la transición de biomas. Para que me entendáis, imaginad que tenéis una pradera y luego una selva. La selva tiene un color de verde más claro y la pradera un poquito más oscuro. Para que entre biomas no haya ahí un corte bastante heavy, lo que hay es como una transición, ¿vale? En principio son cinco bloques donde hay un degradado entre ambos colores de verde. Aquí podéis tocarlo básicamente para que sea más fuerte, más flojo o un degradado... bueno, para tocar el degradado básicamente. Ahora que hemos visto la optimización del juego sin instalar mods, vamos a ver qué mods nos pueden ayudar a tener mayor optimización. Descargar e instalar Optifine es súper sencillo. Simplemente tendremos que ir a su web, optifine.net, que tendréis el link en la descripción. Vamos a download y aquí encontraremos todas las versiones. Así que vamos a usar la nuestra, que es la 1.18. Vamos a descargar siempre la última versión. Vamos a descargar. Aquí pues encontraremos la publicidad. Que sepáis que yo le he donado a Optifine, así que tengo la capa. Vamos a skip. Y aquí download. Aquí le damos a descargar de todas formas. Doble clic en lo que hemos descargado. Install. Y ya está. En nuestro launcher tendremos que poner la versión de Optifine que nos toca. Y ya está. A jugar. Y bueno, ya con Optifine instalado, nada más entrar veremos que los fotogramas han aumentado un montón sin tocar ni un solo ajuste. Pero es que esto no es todo. Si vamos dentro de ajustes gráficos veremos que el menú ha cambiado un poquito y se han redistribuido un poco las opciones. Dentro de detalles encontraremos todos los detalles, así que las han agrupado el concepto de detalles. También aquí en animaciones, si queréis, podéis desactivarlas todas de golpe con un solo clic. Todo sí o todo no. Y bueno, con un poquito de paciencia, tocando algunas cositas de animaciones y partículas, podéis hacer que vuestro Minecraft esté realmente optimizado. Así que vamos a ver qué tal Sodium. Y bueno, luego tendríamos Sodium, pero este aún está en fase experimental, ya que la 1.18 ha salido hace muy poquito. Le faltan muchas cosas por pulir, pero ya veis que iba a casi 200 FPS antes de darle al F3. Tendréis un vídeo arriba a la derecha para que sepáis cómo instalar Sodium, qué debéis tocar para que vaya mejor Sodium. Además aclaro todo el tema de la memoria RAM, porque mucha gente hace vídeos diciendo que cuanta más RAM le pones a Minecraft, mejor te va a ir cuando es falso. En ese vídeo lo desmiento y explico cuánta RAM debes poner en tu juego. Y si te ha gustado este vídeo y te ha servido, dale a like, compártelo y suscríbete para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!